Rinaldi, hay un sartenazo violento, sartenazos de la recta final, los verdaderos motivos por los que Matías de Federico, el marido de Cintia Fernández, el que se fue a Turquía, exacto, los verdaderos motivos, escuchen atentamente, bueno, ustedes saben, por otro lado, que en Turquía, el que interpreta a Onur y la que interpreta a Yerazal están como locos por el protagonismo que perdieron ¿Dijo que iban a venir para acá? Exactamente, bueno, el otro día, Onur está como loco, ¿qué hizo? Grabó un videito bailando con la gente, no me acuerdo cómo se llamaba la banda, con una señora, ¿se acuerda? La banda loca. No, sí, era la banda, no me acuerdo cuánto era. Bueno, ahora Yerazal, como está perdiendo protagonismo frente a Lali Espósito, ¿qué hizo? ¿Pero qué le pasó? Yerazal está perdiendo protagonismo frente a Lali Espósito. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se acuerda usted de Bodere, la chica de las trencitas? Sí, la mujer 10. Claro, la mujer 10, la mujer perfecta, se hizo las tesis en toda la cabeza, mira, por favor, mira, ahí está. ¿Qué es la Yerazal está? Estuvo toda la tarde de ayer, le dice a Onur, haceme las trencitas y prolija, le dice. Bueno, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual Matías de Federico se fue a Turquía? Porque está enamorado de Yerazal. ¿En serio? ¿Dónde Cintia Fernández está como locos? Sí, allá. Claro, querido, y parece que ella los sedujo vía redes sociales, con las trencitas. Por eso quisiera jugar allá. Chicos, raso número 2. 2. Bueno, lo tienen todos, ¿no? Es un actor número 1, talentoso, prestigioso, protagonista, se llama Luciano Cáceres. Lo tienen, ¿no? El de señores Papi, que es el marido de Gloria Carrá. Bueno, está fantástico. Bueno, ¿saben? Ahí está, ahí está Luciano Cáceres. El marido de Gloria Carrá, la gran actriz, re talentoso. Bueno, acaba de ganar un premio porque él protagonizó Gato Negro. Sí, señor. ¿Cuál es? Ganó Gato Negro, está apetito, acá está el afiche, Gato Negro, como protagonista. ¿Y saben en el Festival de Milán a quién le ganó un premio? ¿A quién? ¡A Michael Douglas! ¡Qué película era! Sí, lo tenía como una película, pero se enteró Michael Douglas, se puso como loco, señora. Le dijo... Esto es la película, señora Producción. ¿Qué pegaron? ¿Qué dijo? ¿Por qué se ríe? Le dijo Michael Douglas, porque perdió frente al señor Pérez, un chico joven. Le dijo, insolente, arrebatarme el premio mejor actor. No se ríe, Rinaldi. ¡Un lento con pinta de roñoso! No, yo no puedo leerlo. Le dijo Michael Douglas... ¿Y ahí está mal hecha la traducción o se lo dijo directamente en castellano? No, no, en inglés se lo dijo. Ah, por ahí. Un lento con pinta de roñoso. ¿Qué sería? Estoy más caliente que en un día de furia. ¡No! Que mataba todo, dice... Te voy a ir a buscar y te voy a bañar en los lagos del palacio. ¡No! ¡No! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! Pero en serio, aparte reconoce a Argentina este Michael. Claro, porque todos sus amigos, Robert Duvall, le cuentan como esto. Le cuentan de los lagos del palacio. Chicos, y producción, ¿puedes chequear esto? Después tengo muchos más. ¿Tienes más bueno? Ahora después... ¡Ah, Borrino! ¡Ah, Borrino! ¡Ah, Borrino! ¡Ah, Borrino! ¡Ay, Borrino! ¡Ay, Borrino! ¡Ay, Borrino! ¡Ay, Borrino!